¡Preséntate! Hola, soy Frank Wayne, tengo 23 años. ¿Y qué pasa? Ah, y soy actor. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajadas. Tiro en el lugar. Corto. Yo no existo. Presentate. Hola, soy Frank Wayne y soy actor. Perfiles. Perfiles. El otro perfil. De frente. Mostrame las manos, por favor. Da la vuelta. Bajalas. Y un giro en el lugar. Soliza. Presentate. Hola, soy Florencia Florez, tengo 19 años y soy actriz. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Presentate. Hola, soy Abril Perezini, tengo 20 años y soy actriz. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Corto. Presentate. Hola, soy Abril Perezini, tengo 20 años y soy actriz. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Soliza. Da la vuelta. Más soliza. Bajalas. Giro en el lugar. Presentate. Hola, ¿qué tal? Me llamo Javier Cristófano y tengo 24 años. ¿Y qué sos? Actor, por supuesto. Perfiles. Una más, dale. Presentate. Hola, ¿qué tal? Me llamo Javier Cristófano y soy actor. Tengo 24 años. Perfiles. El otro perfil. El otro perfil. El otro perfil. Presentate. Hola, ¿qué tal? Me llamo Javier Cristófano, tengo 24 años y soy actor. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Presentate. Presentate. Hola, soy Víctor. Tengo 24 años y soy actor. Perfiles. Y vamos una más, Víctor. Presentate. Hola, ¿cómo están? Soy Víctor, tengo 24 años y soy actor. Perfiles. Bien. Hola, con más ganas, Víctor. Presentate. Hola, ¿cómo están? Soy Víctor, tengo 24 años y soy actor. Perfiles. El otro perfil. Así. De frente. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Presentate. Hola, ¿cómo están? Me llamo Melanie Olmos, tengo 19 años y soy actriz. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Presentate. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Melina, tengo 23 años y soy actriz. Perfiles. Bien, Melina, muy buena. Vamos una vez. Presentate. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Melina Loya, tengo 23 años y soy actriz. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Presentate. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Melina Loya, tengo 23 años y soy actriz. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Sorrisas. Presentate. Hola, mi nombre es Marora, tengo 23 años y soy actriz. Perfiles. Más dudas. Presentate. Hola, mi nombre es Marora, tengo 23 años y soy actriz. Perfiles. El otro perfil. Sí. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Sorrisas. Presentate. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Oriana de la Roca, tengo 22 años y soy actriz. Perfiles. Bien, muy bien Oriana. Vamos una más. Presentate. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Oriana de la Roca, tengo 22 años y soy actriz. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Presentate. Hola, mi nombre es Maximiliano Ibáñez y soy actor. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Presentate. Hola, ¿cómo vas? Soy Kiara, tengo 21 años y soy actriz. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Corro. Perfiles. Presentate. Hola, ¿cómo vas? Soy Kiara, tengo 21 años y soy actriz. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Sorrisada. Presentate. Hola, ¿cómo están? Soy Teresa Ubiña, tengo 64 años y soy actriz. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Presentate. Hola, ¿cómo están? Soy Teresa Ubiña, tengo 64 años y soy actriz. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da la vuelta. Sorrisada. Bajalas. Giro en el lugar. Presentate. Hola, soy Sol Frizardi, tengo 19 años y soy actriz. Perfiles. El otro perfil. Preséntate. Hola, ¿cómo están? Soy Sol Frizardi, tengo 19 años y soy actriz. Perfiles. El otro perfil. Perfiles. Perfiles. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Presentate. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Nora Corral, tengo 72 años y soy actriz. Perfiles. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Presentate. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Nora Corral, tengo 72 años. ¿Para qué pienso que sos de la FIP? Y soy actriz. Hola, soy Nora Corral. Presentate. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Nora Corral, tengo 72 años y soy actriz. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Son risada. Presentate. Hola, soy Graciela Menéndez, tengo 70 años y soy actriz. Perfiles. Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Graciela tiene que votar. Presentate. Hola, soy Graciela Menéndez, tengo 70 años y soy actriz. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Presentate. Hola, buenas. Mi nombre es Antonela Bilardo, tengo 18 años y soy actriz. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Presentate. Perfiles. Hola, buenas. Mi nombre es Antonela Bilardo, tengo 18 años y soy actriz. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Sorrisada. Presentate. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina Adazo, tengo 25 años y soy actriz. Perfiles. El otro perfil. Perfiles. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Presentate. Hola, buenas. ¿Cómo va? Mi nombre es Juan Cruz Pérez, tengo 24 años y soy actor. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Presentate. Hola, ¿cómo están? Soy Marcela Oroch. Tengo 43 años y soy actriz. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Presentate. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Giselle Colli, tengo 38 años y soy actriz. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Presentate. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carla Corzo, tengo 35 años y soy actriz. Perfiles. Una persona más bien, bien. Todo buenísima. Presentate. Hola, ¿qué tal? Soy Carla Corzo, tengo 35 años y soy actriz. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Presentate. Hola, ¿qué tal? Vamos a ver. Presentate. Hola, ¿cómo están? Soy Luciana Santucho, tengo 23 años y soy actriz. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Presentate. Presentate. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lucia Batalla, tengo 25 años y soy actriz. Perfiles. El otro perfil. De frente. De frente. De frente. Manos. De frente. Manos. Da la vuelta. De frente. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. De frente. De frente. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sueña Morín, tengo 30 años, soy modelo y actriz. Perfiles. Perfiles. El otro perfil. El otro perfil. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Presentate. Hola, soy Auri Romero. Hola, soy Auri Romero. Presentate. Hola, soy Auri Romero, tengo 17 años y soy actriz. Perfiles. El otro perfil. De frente. Manos. Da la vuelta. Bajalas. Giro en el lugar. Acción. Pero no sé qué hacer, perdón. Acción. Ay, perdón, quise la ciudad. Me había olvidado. Acción. Ay, perdón, quise la ciudad. Sigue caminando, la segunda foto. Trata de sacar la segunda foto. La puta que te parió. La puta que te parió. Bueno, volvé a esperar el colectivo. Tu vida es una mierda y tu celular más. Corte. Bien. Acción. Ponete contenta, Messi. Messi. Eso. Se te va, Messi. Mirálo, 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 Messi. ¿Dónde está? La segunda foto. Tío. Se fue, mirálo, Messi. Mirálo, Messi. Ahí se fue con Tiago. De Antonella. Corte. Acción. Ay, no te puedo creer que para mí, Messi. ¡Corte! ¡Bien! ¡Bien! ¡Acción! ¡Para! ¡Vamos una más! ¡Porque pasó de todo! ¡Acción! ¡Rápido, el celu! ¡Rápido que se va! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ay! 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 ¡Sí! ¡Ay! ¡Corte! ¡Muy! ¡Acción! ¡Para mí tiene asma! ¡Está buscando el puf! ¡Está buscando el puf de cómo no morir de asma! ¡Estás como... ¿Qué hace con esto? ¡Estás escuchando bien! ¡A la voz de la voz! ¡Acción! ¡Acción! ¡No! ¡No! ¡Es un curso de tipo! ¡Acción! ¡Mes! ¡Saludo! ¡Foto, dale! ¡Vos no sonrías! ¡Eso! ¡Otra! ¡Mirá a la Messi que se va! ¿Dónde está Messi? ¡Eso! ¡Sácale la foto! ¡Vuelve a la parada! ¡Corte! ¡Corte! ¡Y el Luciano! ¡Acción! ¡Alguien acribilló a mí! ¡Para vos una más! ¡Acción! ¡Felicidades! 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 ¡Vas a tener una foto de Messi! ¡Más arriba del celu! ¡Por qué le estás sacando el puto! ¡Eso! ¡No salió la foto! ¡Otra vez! ¡Alegría! 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 ¡Por qué foto con Messi! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Corte! ¡Muy bien ese final! ¡Bien! ¡Bien, Gabi! ¡Acción! Un tiroteo, paso una bala, una bala por día, va a sacar el chumbo que tiene, para morir, para vos una bala, acción, Un tiroteo, alegría, alegría, Puso el celular, cuídalo, no es sutil herida, no lo tires, Se fue, tengo miedo, mirá el celu, mirá el celu y lo odias, Graba, acción, Ay, imbécil, Hay una cuna encima, Acción, Si, Mirá el, mirá que no se le vaya, eso, Más arriba del celu, Ahí va, Cheque la foto, Uy, Corte, Y encarga, Acción, Peque, Eres, Y, Acción, Acción Corte, mucho Acción Mirá a Messi, ¿dónde está Messi? Eso, ahí les hagan la foto No, 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 no te vayas Corte Acción a la mierda está aguantando vamos una más bien acción una más te doy acción no, no, no mira el cielo cuando se haga la foto no, no, no corte corte acción no, no corte acción vamos una más no entiendo que le pasó acción corte acción un accidente atropellaron a un pibe rápido que es un montón de fotos de cuerpo que es un de mierda corte bueno, primero acción alegría alegría eso no es alegría gritale Messi ¡Messi! ¡Messi! corte corte brillante actor Acción Es el alma Siempre igual Acción Alegría Bajá de los celos, mirá lo Mirá lo que sacaste No, una mierda Eso, alegría Mirá lo Messi, mirá lo Messi Una foto más Eso Corte, muy bien, nacida Acción Messi, el alma Madro Es indignada Esto no va más Acción No te indignes con el colectivo Tranquila, hace dos minutos No te indignes con el colectivo ¿Qué? ¿Misi? ¿Acá? Eso, alegría Ay, cuando la muestra esta foto Pero, ¿qué pasó? Alegre No, en algún momento Eso, eso Ay, Dios Pero este teléfono Acción Acción Para, para, que me parece que te saludo Acción Messi Sí Sí Oh ¿Quién es el celular, el celular con el compadre? El compadre Eso Corte Acción Messi No, no, no Messi No, no, no No, no Esperame, esperame Messi Messi No, no, no Messi ¡Messi! 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 ¡Esperame! ¡Messi! ¡Andá para allá, Bobo! ¡Andá para allá, Bobo! ¡Bien! ¡Eso! ¡Muy! ¡Pero! 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 ¡Acción! ¡Mas cap! ¡Chicle más tranquila! ¡Parece que el capito va a matar algo! ¡No! ¡Parece que el chicle no es lo mejor para... ¡Acción! ¡No hay nada! ¡Stop me! ¡Stop! ¡Way! ¿Dónde vas? ¡No se hace! ¡No se hace! ¡No se hace! ¡Me voy! ACCION! ¡Para! ¿Qué es eso? Oriana, vos lo ves y hacés como... ACCION! parate porque yo se que es chiquito pero parate porque tiene mucha gente alrededor eso sonrisa stop me stop me stop me segui se fue wait me ah que estas esperando el colectivo no? ya tenia por su vida no, 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 no el chonero en el celular action action miss no no la cuchara no, no no, no no, no, no action actio ¡Messi! ¡Messi! ¡Corte! ¡Acción! ¡Messi! ¡Gritale! ¡Para tu pierdo! ¡Acción! ¡Messi! ¡Acción! ¡Acción! ¡Messi! 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 ¡Acción! ¡Messi! 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 corte y espera acción te va a robar hoy te agachaste le voy a jazar la zapatilla acción ¡Messi! ¡Messi! volvió acción 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 ¿Messi? ¿Qué? es que mi mamá con Messi acción se está haciendo pinta ¿qué pasa? ¡Ay, Messi! ¿Qué? ¡Ay, qué! ¡Messi! ¡Ay, no! ¡Messi! 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 ¡Excelente! ¡Acción! No, tranqui, esperando el correctivo No, no te pongas en gasto un teléfono nuevo No, no No, no queda Así que Así que Para, para 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 ¡Messi! ¿Qué tal? ¡Messi! 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 ¡Bien! ¡Corte! ¡A vos una vez! ¡A la vez! Acción Sí, sí, acá, probando el colectivo. ¿Está en el cuello? No, no, no te pongas en gasto por un teléfono nuevo. Para corte. Dejá eso porque aparte es re obvio. ¡Acción! Ya. Acá. No. Ahí. ¡Tá! No. No, esto ahora. Estaba echado a mi vieja ahora. ¡Cobre! Bien, pará.